Producción es Rebelde, presenta ¡Para no, chiquita! ¡Les escucho el grito, chiquito! ¡Ustedes son muy amigas! ¡Tengo cariño! ¡Se te la sabe, te la sabe! ¡Te suena bonito y yo como a todos mi raza! ¡Respánquelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias amigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!